Estamos celebrando 40 años de historia acá en el mercado boliviano. Son 40 años de historia con un montón de hitos. Dentro de eso, actualmente ya representamos 7 marcas. Tenemos 5 marcas en el negocio de camiones y maquinaria, en el negocio lubricante a través de Shell y en el negocio de usado a través del Marketplace de Autopia. Así que han sido 40 años de exitosa trayectoria entregando la mejor experiencia de venta y de servicio técnico a todos los clientes bolivianos. Festejando los 40 años de Inclusi Inkscape de operación en Bolivia, hemos inaugurado nuestro nuevo salón de tipo vertical en la ciudad de La Paz. Este tipo de salón tiene 3 plantas en las cuales están distribuidas 6 marcas que representamos que son Mazda, Subaru, Renault, Chevrolet, Chang'an y Jack. Los invitamos a ser parte de esto ya que es una inversión mayor a un millón de dólares y lo que queremos es darle una solución a nuestros clientes para que vengan a encontrar el vehículo de sus sueños. Nos encontramos ubicados en la zona de Calacoto, entre calles 17 y 18, muy cerca al Green Tower. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Los esperamos!